Si te dan esos dolores de cabeza intensos que te dejan tirada en la cama sin ganas de hablar o escuchar ruidos, pon atención, porque en esta nota te enseñaremos cuáles son los mejores remedios. Pero empecemos preguntándole a la gente para ver si están en el camino correcto. ¿Qué hacen para aliviar los dolores de cabeza? Siempre tomo paracetamol y se me pasa dolor de cabeza, entonces no... Eso es lo que tomo más seguido, cuando me duele la cabeza. Tomar agua, mucha agua y descansar. Desligarse de la tecnología y acostarse un rato. Un pañito frío, paracetamol, ibuprofeno a veces. Hay personas que sufren constantemente de jaquecas, que se convierten en dolores invalidantes para quien los padece y que incluso pueden acompañarse de náuseas y mareos. Bien lo sabe Melania, quien es parte de ese 14% en el mundo que padece de jaqueca. Y a pesar de que ha probado múltiples remedios, no ha tenido buenos resultados. Me duele mucho la cabeza, es un dolor abundante. La parte de atrás del cráneo, sobre todo, por el frío, es terrible. O sea, droga igual es constante y duele siempre que en las mañanas, sobre todo, es terrible. ¿Qué cosas has hecho en el fondo y que no te han dado resultado? ¿Todos los remedios he habido por ADE? Todos, 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 todos. Todos esos son los remedios que he tomado. O sea, si una caja de frascos de remedio me he tomado. A ese nivel, porque duele mucho la cabeza. Lo medicinal natural también, pues, o sea, donde así pongan el papel en la cabeza, ya. También el papel, la agüita de matico y esas cosas. No funciona. Todo, y nada, funciona. Las causas más comunes de esos dolores de cabeza son los cambios hormonales, el cansancio, la fatiga y la tensión muscular. Pero también hay que diferenciar este dolor pasajero e inofensivo de las cefaleas, que son los dolores primarios, donde la causa más recurrente es el consumo excesivo de analgésicos. Asimismo, las migrañas pueden ser hereditarias y se manifiestan más en las mujeres que en los hombres. ¿Pero hay algún remedio efectivo para estos dolores? El método que me ha resultado es apretarme acá, porque sé que en digitopuntura acá hay un punto. Entonces, si tú te masajeas esta zona, si te quita el dolor de cabeza, al igual que acá. Entonces, apretas acá y después acá, así. No me gusta tomar remedio energético, soy enemiga a todo eso. Una agüita de hierba, un paracetamol y una siesta. En Hola Chile, te contamos sobre otros remedios efectivos para aliviar esos dolores de cabeza. Uno es el té de manzanilla, tilo y valeriana, que te ayuda relajando tus músculos. Otro secreto es la infusión de la planta matricaria o Santa María. Unos cuatro vasos diarios te aliviarán la migraña. Asimismo, la hierbabuena tiene propiedades calmantes y analgésicos suaves. O si prefieres, puedes tomar dos cucharaditas de aceite de oliva para combatir los dolores. Eso sí, recuerda realizar actividad física o practicar terapias de relajación como el yoga, para una mayor efectividad. Para conocer más formas de terminar con los dolores de cabeza, te dejamos con un especialista en nuestro programa. ¿Cuál es el mejor remedio para el dolor de cabeza? ¿Cómo poder distinguir entre una jaqueca y un dolor de cabeza común? ¿Y qué son los elementos que producen estos dolores de cabeza? Bueno, todas tus dudas y preguntas al hashtag Hola Chile Buen Viernes, porque nos acompaña un tremendo amigo de la casa, el doctor Pablo Sarina, neurólogo de la casa del público San Borja Reán. Gracias, doctor, por estar esta mañana con nosotros. Son muchas preguntas. Muchas preguntas. Partamos de lo más sencillo. ¿Qué es un dolor de cabeza, doctor? Eso, un dolor de cabeza. Eso es un dolor de cabeza. Exacto. Larry Mow, atención a Larry Mow. ¡Oh, el lunes! El lunes el Larry Mow me va a poder dar. Claro, claro, claro. A ver, doctor. No, pero la pregunta es... ¿Tiene sentido la pregunta, doctor? Sí, claro, claro. Usted como experto, explíquenme esto. Te dije que no podía venir a trabajar. ¿El dolor de cabeza responde algo? Nada, te estoy perdona. ¿Por qué sí, Omar? Te juro que no siempre haces. No, no, no. Te juro que no siempre haces. Te juro que no siempre haces. Ahora, lo que suele ocurrir muchas veces es que existe la confusión entre que es cefalea y dolor de cabeza. Ahí voy yo. Ah, ya. Ahí voy yo. Posiblemente. Sorry, Larry. Sorry. Mira, ¿cómo se identifica un dolor de cabeza? A ver, cefalea es sinónimo de dolor de cabeza. Cuando los médicos hablamos de cefalea, estamos hablando del dolor de cabeza. Ya. Y entiéndase generalmente el dolor que no implica la cara. ¿Y qué es la migraña y jaqueca? Migraña es sinónimo de jaqueca. Ah, o sea, cefalea, dolor de cabeza, migraña, jaqueca. Claro. ¿Cuál es la diferencia entre dolor de cabeza y migraña? Cuando tú hablas de la cefalea o dolor de cabeza, cerca del 60-70% corresponde a la cefalea tensional. Ya. Que aquella cefalea o dolor de cabeza, que es de toda la cabeza, o occipital. Ya. Constante, un compresivo, más o menos un 30-35% corresponde a la jaqueca o migraña. Ya. Que es un dolor de cabeza clásicamente pulsátil, de un lado de la cabeza que alterna y que puede ir asociado con náuseas y vómitos, que es lo más frecuente. ¿Cuándo es anormal que te duela la cabeza? Porque uno normalmente dice, ya comí algo que me cayó mal y te duele la cabeza, pero cuando te duele dos días, tres días seguidos y no se pasa con nada, ¿es el momento de ir a consultar? Bueno, es que no es normal que exista un dolor de cabeza. Ah, nunca. Mira, nunca. ¿No? No es normal que haya un dolor de cabeza. Distinto es que la causa sea maligna, que ese es otro tema. Generalmente los dolores de cabeza, siendo anormales, pero muy frecuentes, responden a causas que no son malignas. Ah, simple. ¿Cuáles son las causas principales que generan un dolor de cabeza? Precisamente las que tú hacías mención, de la dieta. ¿Ya? Lo que no come y lo que no toma. Exacto. ¿Claro? Exacto. No dormir. Me imagino que son muchas. Las faltas de sueño o a veces exceso de sueño. Ya. Los cambios de temperatura. También, ¿eh? También. Bueno, lo que nombraban en la nota que es la influencia hormonal que está demostrada y es muy marcada, sobre todo en... ¿Por eso no duele más la cabeza a las mujeres que a los hombres? Sí. Sí, gente. O sea, no existe una causa categórica de esa observación, pero sí es un hecho que las variaciones hormonales generan dolor de cabeza y es muy frecuente que existan dolores de cabeza que son perimentuales. O sea, generalmente uno o dos días antes de que llegue el periodo menstrual ya viene el dolor de cabeza. ¿Tiene alguna relación la pastilla anticonceptiva con el dolor de cabeza? O sea, sí. Sí, tiene relación. En la medida que tú ocupas pastillas anticonceptivas, tú vas regulando los niveles hormonales a través de la pastilla. Y son los cambios hormonales que vienen en las pastillas día a día las que generan la menstruación. Ese cambio hormonal, ese delta hormonal, es el que generalmente gatilla el dolor de cabeza. ¿Y qué pasa con los más jóvenes, doctor? Con los niños y también con los jóvenes, ¿el dolor de cabeza es algo frecuente, común? ¿Hay que preocuparse si a mi hijo le duele la cabeza? ¿Y en qué momento me empiezo a preocupar? Mira, siempre en un niño, estamos hablando 12 años, 11 años y abajo, un dolor de cabeza tiene que ser un motivo de consulta. Ya. Si bien, nuevamente, la gran cantidad de casos responden a causas que no son malignas y responden generalmente a jaqueca o cefalea tensional, que puede ser síntoma de otras situaciones, existe un pequeño porcentaje de casos en los que sí puede haber una lesión cerebral. Entonces, siempre en un niño se aconseja que sean evaluados por neurólogo infantil. Perfecto. Ahora, doctor, muchas veces hemos hablado de la automedicación, pero cuando uno tiene un dolor de cabeza, por Dios, ¿qué se automedica? Por supuesto. ¿Cuál es el remedio correcto, el antiinflamatorio o el clásico paracetamol? Mira, hablando específicamente de las cefaleas en conjunto, uno agrupa los antiinflamatorios con los analgésicos. Lo que se aconseja es siempre tratar de manera abortiva, ¿vale? Es decir, tratar el inicio de la crisis. Ya. O sea, no esperar a que uno le esté reventando la cabeza para tomarse el remedio. Exacto. Uno siempre ocupa operacionalmente una escala análoga del dolor, de 0 a 10, en que el 10 es el peor dolor físico que puede tener una persona. Generalmente uno le pide al paciente que uno... El 10 es como el parto. Más menos. O el cálculo renal. O cálculo renal para los hombres o fractura, también para cualquiera de ambos géneros. Y uno le pide al paciente que numere en qué intensidad está el dolor. Entonces el consejo es siempre abortar el dolor tomando un analgésico que sea potente. Analgésico. Analgésico, potente y rápido, cuando estés en 1 o en 2 de 10. Ya. O sea, no esperar a mí. No esperar a todo. Yo, por ejemplo, soy mala para los remedios, no me gustan mucho, entonces espero que ya esté así cerrando las cortinas, así como ya, y ahí recién me tomo el remedio. Hay importante una cosa, si uno tiene claro que el dolor de cabeza que uno tiene es una jaqueca, sirven los antijaquecos. Y en eso hay que tener mucho cuidado con algunos fármacos que traen el principio activo ergotamina, que es un principio activo que produce cambios cardiovasculares, produce dependencia, produce una conducta igual a la dependencia y genera más dolor de cabeza. ¿Ya? Por eso que se han desarrollado otros antijaquecosos que son los triptanes y que han mejorado el perfil de uso y la efectividad que tienen estos fármacos. Entonces, ahí cuando tú ya tienes un dolor de cabeza que está superando lo moderado, vale decir, más o menos el 5 de 10 para arriba, el analgésico ya no va a servir. ¿Ya? Y ahí vas a necesitar un antijaquecoso. Uno de los medicamentos más utilizados para resolver este problema, y puede ser un drama en muchos casos, es el ibuprofeno o también el paracetamol. Exacto. ¿Son verdaderamente efectivos para el dolor de cabeza? Mira, la evidencia médica habla de que el ibuprofeno y el paracetamol junto a los otros, como el ácido acetil salicílico, quetorolaco, naproxeno, tienen una eficacia similar, que es buena. Pero no hay que excederse porque el hígado empieza a sufrir. De partida, eso hay que tenerlo súper claro. Cada fármaco tiene el perfil de efectos adversos que es propio cada fármaco. Y dentro de esa gama, a pesar de que, por ejemplo, el ibuprofeno tiene una eficacia demostrada en medicina basada en la evidencia, uno ve en la práctica que generalmente no es tan potente. El paracetamol es un excelente fármaco, pero lamentablemente suele usarse en una dosis más baja de la que requiere. Ah, hay que ser lo más alto. La dosis indicada es 1000 miligramos, es decir, los dos comprimidos de 500. Y cuando está comenzando el dolor de cabeza. Para adultos. Doctor, usted dice para adultos. Perdona, máximo, yo aconsejaría máximo 6 pastillas en un día. Ya, no más que eso. Sobre 8 pastillas ya puede haber toxicidad hepatitis. 6 pastillas igual es harto, uno como que se toma mucho menos paracetamol. Sí, 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 y lamentablemente el ir tomando de a poco el paracetamol genera un fenómeno que se llama taquifilaxis, que hace que el paracetamol pierda efectividad, siendo un buen fármaco. Ya, si me tomo mi, mira, si me cae el carnel, lo voy a hacer a propósito. Me tomo el dominal. La dipirona. El dominal. La dipirona, el dominal. Ah. El dominal, no dominol, se llamaba dominal. ¿Dominol? ¿Cómo se llamaba dominal? Dominacho. El Santiago dominal. Parece que... En pir que se llamaba dominal y se llama dominal. ¿Por qué no me di pirona? Don Pepe tenía una tira del dominal. Don Pepe sí, la venías por tira y te la cortaban con tijeras. Por tira y te la cortaban con tijeras, el dominal. Ya. Mejoré. Compré. Juli Zapata. El doctor dijo que se llamaba dominal, no yo, el doctor. Bata blanca. Él es un actor, no es un doctor. No. Doctor Peña, me meto con dominal, efectivamente, y no se me pasa el dolor de cabeza. Y sigue, sigue, sigue. ¿Tengo que recurrir a un centro de urgencia? ¿Cuánto rato tengo que soportar este dolor de cabeza? A ver, primero, si ya tienes los dolores de cabeza, sería bueno que ya supieras si lo que tienes es una cefalea tensional o una jaqueca. Generalmente, el dolor que asciende, a pesar del analgésico, es una jaqueca. Ya. Entonces, ahí lo que se aconseja es el antijaquecoso. Y una cosa que se me había quedado en el tintero, es muy importante el uso de fármacos que bajen las náuseas y los vómitos. Muchas veces la náusea y vómitos de la crisis jaquecosa puede ser tanto más invalidante o molesta que el dolor de cabeza. Le quería preguntar con respecto a un tema, porque me han contado que de repente cuando se consume alcohol... Me han contado. Me han contado por ahí. Claro, no le he vivido la experiencia, no. Claro, con las celebraciones de la selección chilena también. ¿En serio? ¿Pasa eso? Pasa eso. Alguien me dijo por ahí, pero viene el dolor de cabeza posterior, conocido como la caña. ¿Cómo podemos tratar también ese dolor de cabeza que es terrible, que dura un día, pero que lamentablemente... Y el día viernes también. Un vaso de agua antes de dormir. Un vaso de agua antes de dormir. La resaca. La resaca. Exactamente. ¿Provoca dolor de cabeza? Sí, produce dolor de cabeza, pero es producto de la deshidratación que genera el alcohol. ¿Tenemos que rehidratarnos y consumir también pastillas? ¿Qué tenemos que hacer? No, básicamente rehidratarse mucho. No tomar, por Natalie, no tomar. O sea, claro, es siempre aconsejable evitar la resaca. Pero si ya estás con resaca, reposo, mucho líquido y un analgésico común y corriente, ¿ya? Y líquido que no tenga alcohol. Líquido que no tenga alcohol. Porque alguno dice, gracias por la aclaración, doctora, gracias por la aclaración. Y ahí, no, no, claro. Hay gente que dice, o sea, que la única solución es dormir y tomar agua. Sí, claro. ¿Usted agregaría un analgésico? Solo si el dolor ya comienza a ser muy molesto a pesar de llevar una o dos horas tomándose. Espera, doctor, una pregunta, porque yo, o sea, a mí no me duele mucho la cabeza. Como dice mi hermano, en el vacío no hay dolor. Entonces no me puede doler la cabeza porque no me duele la cabeza. Es verdad, siempre me lo dijeron desde que nací, eso me lo he dicho, ¿no? Salud a mi hermano no quiero. Tiene ya, tiene todo el gusto. Ah, pero una vez me dolió la cabeza, sí, pero muy fuerte, nunca más, en mi vida había tenido, o sea, era invalidante el dolor. Y terminé con sinusitis. ¿Cómo poder distinguir el dolor, por ejemplo, de sinusitis, que no se me iba a pasar con un analgésico? A ver, una cosa que es re importante y ahí enlazo con lo que me habían preguntado hace un rato de cuándo consultar. ¿La primera pregunta o otra? No, 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 de cuándo consultar. Las personas que ya conocen su dolor de cabeza, en el momento que ya tienen un dolor que es distinto a lo habitual. Que ya las personas conocen su dolor y se dan cuenta que es distinto. Pero era como acá. En ese momento es bueno consultar, ¿ya? Porque eso ya constituye lo que llamamos en neurología una bandera roja. O sea, un signo de alarma que implica que el paciente tiene que ser evaluado y eventualmente se le tienen que hacer examen. ¿Qué diagnóstico me puede arrojar, por ejemplo, un dolor de cabeza fuerte más allá de una sinusitis? Estamos hablando ya de las cosas que son más graves. Claro. Grásicamente, y lo que es muy importante recalcar, es que dolores de cabeza que son de instalación súbita pueden corresponder a eventos vasculares. Dolores de cabeza en personas que tienen enfermedades graves de base, como cáncer o como VIH, pueden corresponder a lesiones que son serias cerebrales. Por lo tanto, deben ser estudiados. ¿Te fijas? O dolores de cabeza asociados a otros síntomas neurológicos, como pérdida de conocimiento, convulsiones, pérdida de esfuerzo, sensibilidad en un lado del cuerpo, compromiso cognitivo, intelectual progresivo. Doctor, hay muchas dudas, muchas preguntas sobre todo lo que tiene que ver con nuestros hijos. ¿Y qué pasa cuando ellos también se pegan en la cabeza? ¿Cuáles son las medidas que hay que tomar? Doctor, aquí en el estudio. Así es, estamos hablando del doctor, o sea, del doctor, estamos hablando del pacífico. También estamos hablando del doctor. Obvio, hoy día, se nota, se nota que es viernes. No se saldrá nadie. No estamos hablando del doctor nosotros. Ahí la rimó, se va a hacer un picnic. Le hago un que a que la rimó. Ya. Doctor, le quería preguntar respecto a los niños cuando se pegan en la cabeza. ¿Es necesario siempre llevarlos a urgencia o hay que observar, por ejemplo, la evolución? No, mira, yo aconsejaría una observación de una a dos horas, ¿ya? Y en ella básicamente ver cómo está el estado de conciencia. Si empieza a decaer la conciencia, empieza a quedarse más dormido, ahí yo aconsejaría llevarlo a una urgencia. O si aparece algún otro evento raro, como los que había nombrado inicialmente. Convulsiones, pérdida de fuerza en un lado, o comportamiento que sea francamente extraño como habitualmente el niño. Es un tema súper importante, un tema súper relevante para la familia, para los niños que están en vacaciones, para las mamás que muchas veces sufren con este tipo de problemas. A veces el dolor es aquí adelante, a veces es aquí atrás, muchas veces también es invaliente. Por eso tenemos un día... Y uno se complica. Se complica en el complejo. Es súper difícil manejar este tipo de problemas. Por eso tenemos hoy día al doctor Pablo Salinas, neurólogo del Hospital Clínico del Hospital San Buenque. Gracias a ustedes. Gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes. Gracias a todos por haber estado aquí.